Vamos saliendo hacia Valdivia Vamos a conocer, realmente no tengo ni idea de por donde se sale Estoy aquí siguiendo Waze No tengo de verdad ni idea como para decirles Vamos a salir por tal lado de Medellín En dirección hacia no sé dónde, no tengo ni idea Sencillamente espero llegar Es todo lo que espero Bueno, aquí realmente de Medellín lo único que nos espera Al parecer son semáforos y trancones Y pues no sé Personalmente no me gusta mostrar mucho de eso Así que echemos pa'lante Aún nos falta harto camino Pero de verdad espero Espero Que no sea así todo el tiempo Porque Dios que aburrido estoy Los que ya me conocen Los que han estado en este canal desde más tiempo Saben que Esto me aburre mucho O sea, es lindo viajar en moto Digamos que esto da cierta comodidad Pero no, es muy aburrido O sea, tener la doble calzada Sí, es chévere porque podemos ir a buena velocidad No hay tanta preocupación Si estamos despiertos como que Lo único que hay que hacer es estar atentos Pero Dios, que aburrido De verdad, es muy aburrido Porque además no hay casi ni curvas No hay muchas vistas Todo lo que veo son cosas así Por fin veo una vaca La primera vez que un animal por ahí Pero ya No No Necesito que cambie Por favor, díganme que va a cambiar Ok Esto sí es lindo Esto sí es un camino lindo Esto es bonito Esto es lindo Entonces Pau Quería Dice doble calzadas también O sea, es que miren la diferencia Sí, claro Y carros ahí yendo lento Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Es una de las desventajas de estos caminos Pero miren, hay arbolitos alrededor Se ven arbolitos Se ven matica Se ve naturaleza Y aquí apenas estamos saliendo Seguro más adelante sea muchísimo más natural Y más lindo No sé, no sé Pero para mí eso es un pro muy grande Miren lo que les digo Ah, qué diferencia Esto sí es bonito Esto sí es bonito Con esas dobles calzadas Es que en serio Ustedes no saben cuánto las detesto Ustedes de verdad no saben cuánto detesto Yo una doble calzada Esto sí es bonito Esto sí es lindo ¿Saben algo? ¿Ya alguna vez les he hablado a ustedes De la importancia de colocarse la visera O este tipo de cosas Cuando no va viajando? Ah, me acaba de entrar Algo en un ojo Y estoy que no aguanto el dolor Voy a revisarme a ver qué tengo No sé si el dolor Lo logré estar muy bien Pero tengo el ojo irritado No duele parpadear El dolor bajó un poco Así que vuelvo a arrancar Pero no fue ni un minuto No fue ni un minuto Lo que levanté la visera Está un poco irritado Sentado en casa No dolería nada Pero estoy todavía Por lo menos a una hora De donde voy Bueno Menos quejas Y más hagámosle Chiqui consejo De manejar en vías Al menos acá en Colombia Tenemos ciertas carreteras Que tienen reductores de velocidad Porque las personas Pues a veces van demasiado rápido En esos espacios El 99,999% de las veces En estos reductores La gente adelanta Pasan este tipo de carros Que tienen que pasar muy lento Entonces aprovechan para adelantar Varios carros al mismo tiempo Siempre en estos reductores Estemos muy pendientes de esos Especialmente como motocicletas Normalmente la gente sale Empiezan a adelantar Y tienes una fila de 5 o 6 carros Adelantando al mismo tiempo Y tú eres una moto Hay que estar pendientes de esos Ves que hay un reductor De una vez De una vez piensa Aquí va a haber gente adelantando Entonces disminuye tu velocidad Hazte bien hacia tu derecha Yo sé que no es el debido Yo sé que Deberían respetar tu carril Pero a ver Entre lo que debería pasar Y lo que realmente termina ocurriendo Hay un hueco muy grande Así que hay que atenernos Con lo que de verdad pasa Que es que te coman el carril Así que Vamos a evitar Que te estrelles de cara Contra un carro Sencillamente Ábrete un poquito más Saca un poquito de espacio Deja que esa persona pase Que esa fila de personas pasen Y tú pasas Sin ningún problema No te vayas de cara Contra un carro Porque es una pelea Que no vas a ganar Puede que si se chocan Lleguen a tránsito y digan Usted se comió el carril de la moto Respóndelas de la moto Pero tú estás ya tirado en el piso Con dos patas rotas Entonces Esa pelea No la ganas Está bien lleno de neblina esto Es que vean Yo no sé si ustedes Logran ver más o menos Cuando entra la luz del carro Ya propiamente Pero un carro así de grande Yo no sé Demorado harto en verlo El carro que viene adelante Igual Wow Hay harta neblina Los que me conocen Saben que yo soy una persona muy curiosa Y Obviamente este no es el camino Pero Me dio mucha curiosidad Venir a mirar Ay carajo Yo no veo esta vaina tan estable Qué miedo Ok Acabo de pasar un letrero Que dice Bienvenido a Valdivia Así que creo que ya estoy en Valdivia Nada Ha sido un muy lindo viaje Junto Con muchas cosas Que han ido pasando Bueno Ya ahorita me bajaré de la moto Y Les mostraré el pueblo Un poquito Pero por ahora Creo que es el entrar al pueblo Creo No sé Ah Qué bonito es viajar así Si bien incomunicado Sin teléfono Sin GPS Sin saber nada Es hermoso Ah Hermoso Valdivia es un municipio Que queda en el departamento De Antioche Es un municipio relativamente pequeño Construido sobre Como la punta de la montaña Y es súper silencioso Es muy bonito Escuchen La mayoría de las estructuras O la forma en que están construidos Los municipios en Colombia Es un parque principal Y a su alrededor Se hace la iglesia La alcaldía Y todo este tipo de edificios importantes En el caso de Valdivia No tenemos el parque Aunque la gente del lugar Se refiere al parque Como esta calle Que estamos viendo Realmente no hay un parque Solamente está la iglesia Y la calle principal Que atraviesa el municipio Aquí podemos ver un poquito De lo que es el mercado campesino Justamente coincidimos con el mercado Y fue muy lindo Se siente algo totalmente diferente Cuando vas a marcar en una ciudad Y creo que este es el tipo de encantos Que lo amaña en un pueblo Toda esta unión Y estar con todas las personas En este tipo de espacios Es muy bonito Y bueno Llegamos aquí Al final del pueblo Este es un mirador muy lindo Y al final del video Realmente no tengo Mucho más que decirles Muchísimas gracias Por ver el video Por acompañarme en este viaje Déjenme en los comentarios Que opinan Que les parece El pueblo O lo poco que les pude mostrar Y nos vemos En el próximo video Chao Chau